Música Nosotros felicísimos de trabajar con Arturo por primera vez Nos conocimos en Ibarra Y al otro día de regresar aquí teníamos la llamada de Claudia, la productora Que Arturo quería trabajar con nosotros Y le pedimos que nos enviara el guion Lo leímos, nos encantó, nos fascinó Y hasta conocíamos el trabajo de Arturo Que lo habíamos estado siguiendo Que se quede con el silencio Tiene más fuerza Y que se pierda donde el ambiente La música nace de la historia Cada película tiene su propia música Y cada película tiene su propio tono Entonces lo más difícil es encontrar el tono Yo creo que ha sido para nosotros Un descubrimiento La verdad La historia es muy linda Una historia enternecedora Una película muy bonita Y que nosotros de alguna manera ayudemos a darle voz a esta historia Esa es Esa es La historia que tú puedas tener como músico Tienes una historia que te motiva Trabajar con Arturo ha sido muy cómodo realmente Arturo toca piano Es una persona muy sensible Con Arturo y con Claudio Tienes una historia Tienes una historia que lo habíamos Que venimos a visitar Tienes que aparecen beim